¿Qué es la crisis convulsiva? A ver, es como que si yo viera a la misma persona otra vez y se vuelva, como cuando un video se repite, eso pasa por mi mente. Cuando yo estaba realizando algún tipo de trabajo o actividad, mi miedo era que se enteren que tenías epilepsia, porque muchas veces creen o piensan que tenés epilepsia y va a pasar el peor desastre, o te va a hacer un mal o no te conviene tener una persona con enfermedad de epilepsia en tu institución o en tu trabajo. Me gustaría que se tome un descanso, me dice, mire, no sé, puede ir a hacerse ver, a hacerse unos estudios o comprarse medicación, porque aquí corre el riesgo de que se caiga de las gradas y eso es un problema para la institución, me dijo. Eso es un problema, el cual es un riesgo que no podemos correr. Yo en realidad en ese momento sinceramente se me cayeron las lágrimas de frente a mí y no podía decirle nada, no podía decirle sí o no me quedo porque él era, no sé, el encargado. Y lo único que hice fue decirle, está bien, me levanté y me salí. Me gustaría mucho que en realidad las vean a las personas que tienen epilepsia y que le den el apoyo, porque yo creo que por otra parte y lo que he sentido es tanto lo emocional, lo bueno que te hace sentir una persona es remedio para una persona con epilepsia, que alguien confíe en ti, que alguien apueste por ti y en realidad a mí me ha tocado pasar por esto y muchas veces, como que han dicho, no ve a descansar. Una convulsión o una crisis o un momento de que se nos paraliza, parece que se nos paraliza el mundo, vamos a volver en sí, en minutos, en horas, levantémonos y sigamos, porque ese es el objetivo, levantarse y seguir para adelante. Algo muy lindo y una frase que me enseñó una amiga cuando yo andaba convulsionando, me dijo, en una de sus grandes luchas el Señor se las da a sus mejores soldados, así que estamos para luchar.